qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de personas 5 royal con su buen amigo peter como ya saben estamos en el episodio número 88 y llegó el momento de enfrentarnos a sai nuestra sexta o sexto como prefieran decirlo jefe y dios o sea insisto como se los dije desde hace rato estoy que vibro estoy muy contento no sé si se dan cuenta pero se los comento ahorita la música que están escuchando de fondo ha sido la misma cada vez que nos enfrentamos a un jefe que es este life will change sin embargo siempre habíamos escuchado solamente el tema musical y ahorita o sea sin canción o letra y ahorita estamos escuchando con todo y letra aparte de eso aquí pueden ver a las personas con las que voy a enfrentarme cada una de estas personas ya subí un vídeo de ellas explicando cómo es que las armé dándoles consejos para que ustedes las puedan tener como yo por ejemplo victorioso para cuando ustedes vean este vídeo ya debe haber subido un vídeo en donde les explico cómo se consigue qué es la mejor habilidad del juego y que bueno ya este es un vídeo especial sólo para eso fabnir igual obviamente cada uno de esos son vídeos por separado y aquí en la descripción de este vídeo puedes encontrar un link a cada uno de ellos fabnir este metatron arsane este todo las personas que voy a estar utilizando cada una tiene su propio vídeo para que si tú también puedas armarla salvo esta de aquí que es lucifer lucifer la tengo por otra persona que espero estar construyendo en estos días y después subirles el vídeo pero bueno de ahí en fuera prácticamente son personas entre comillas perfectas que bueno me falta subirlas a nivel 99 y cositas así pero estas son cosas que yo voy a estar haciendo fuera de cámara como ya se imaginarán estoy mega ponchado en el nivel mientras que estuve creando estas personas estoy súper archi mega ponchado debería estar como en nivel 56 o 60 y estoy por arriba en este 30 niveles entonces obviamente si hay no vería de costar mucho trabajo y también les comento amigos que después de vencerla van a pasar incontables cosas casi no va a poder hablar y es demasiado para ser un solo vídeo entonces van a ser tres vídeos en donde el final de ser bueno pues aquí lo voy a dejar que nos va a dejar como un punto de salvado y ya está después vamos a seguir con historia va a ser como si estuviéramos jugando el final del juego y estuvieras jugando un juego de estos de metal gear soldier que tiene un final de dos horas entonces va a haber muchísima conversación cuando llegue a un punto lo voy a parar y después va a seguir más conversación entonces va a ser como una hora de pura información que les va a volar la mente recuerden que yo ya acabé el juego y que estamos en el new game plus y yo ya sé lo que va a pasar no me voy a hacer el fingir que sí o si no me planteé muy seriamente en hacerlo en un solo vídeo pero revisando va a durar casi dos horas y pues no y pues se va a partir en éste entonces esto ya sabe en qué momento voy a apartar aquí y espero lo disfruten espero disfruten esto porque para mí valió cada vídeo que hice para llegar a este punto y eso que ni siquiera es el final del bueno ¿qué tipo de juego será este momento? no importa lo que traes tú, nos vamos a ver victoriosos estás haciendo un malo malo si creas que me has cornered Solo te guiaba por aquí porque este lugar me permite luchar a mi corazón. Cuando mi padre murió en la línea de duty, me odiaba a este matrimonio desde el fondo de mi corazón. Matrimon a cumplir la justicia suena virtuoso, pero los que dejaron detrás tienen que limpiar la pez. ¿Puedes imaginar las dificultades que tenía que endurecer? Quizás me había desestimado. Pensaba que su opinión sería más noble de alguna vez. Ella ha perdido control. Esto es malo. La justicia no puede causar mal. Tengo que ganar, no importa lo que. Esto no es nada más que la justicia. Todo lo que necesitamos hacer para determinar quién es correcto es la guerra. Ahora, ¿por qué no empezamos? ¿Qué? ¿Qué es esto? Un placer de fuerza de fuerza es simplemente no llamada por en este momento. ¿Qué quiere decir? No más coins o jugar juegos. No estamos siguiendo tus reglas. Oh, lo harás. No hay espacio para negociación. Lo harás seguro. Lo harás saber más de esto. Lo harás... ¿Qué fue eso? Ahora, salve a mi pie. ¿Has salvación? ¿La harás salvación, ¿no? Puedes ganar? Bien, todos. Tenis alertos. Tienemos alertos. Hazme la mejor jugadora ganar. Los primeros ataques amigos no le vamos a hacer nada, vayanse haciendo a la idea sin importar en qué nivel de disfrutar estén jugando, ahorita van a entender el porqué ni ellos le están haciendo algo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, dejemos jugar un juego de ruleta. Los pasos serán nuestras vidas. Claro que los actos de violencia se están prohibidos aquí. Uno debe seguir las reglas. Ahorita si le pegamos como le estoy haciendo yo, me va a bajar toda la vida. Por ejemplo, ahorita él me cura, la razón por la que sobreviví es porque tengo una persona que me dice que me mantengo con un punto de vida y no muero, también mis compañeros que pudieron haberse sacrificado por mí ya que los tengo arriba del nivel 9, entonces cualquiera pudo haberse sacrificado para que no se acabe el juego. Ahorita que volvió a pegarle, como pueden ver, ella que también tenía la habilidad de quedarse con un punto de vida, lo hizo. Entonces lo que tienen que hacer aquí, y no hagan exactamente lo que yo hice aquí... En el momento en que tenemos que mandar a alguien así como nosotros, y como les digo, al principio cuando digo que no la peguen, no le peguen. Sobre todo con Joker porque se podrían morir si no tienen la persona como yo para aguantar. Entonces ahí ustedes tienen que poner defensa o darse buffos al equipo, es lo que más pueden hacer. Esta primera la vamos a perder, es parte de la historia del juego, no podemos hacer nada al respecto, ella va a hacer trampa y vamos a perder. ¡Vamos a ver los resultados! ¡Estoy aquí! ¡Queen está en peligro! ¡Se ha perdido! ¿Has pensado algo, Joker? ¿Aquí van a responder esto que yo les estoy poniendo? La última, hay una tapada de cristal. Sí, estás correcta. Se parecía que la bola volvió por un segundo ahí. ¡Qué humillante! ¡Vamos a pegarle en el acto así que no pueda hablar su camino fuera de eso! ¡Dale a alguien snipar el pocket cuando ese último litro aparece! ¡Estás en charge de elegir quién va a ser el sniper! ¡Joker, elegí a alguien que enviarme! ¡Soy mostraré mi acto perfecto! ¡As longas que llegue cerca, incluso esta arma debe funcionar! ¡Dale a mí! ¡Eso es como se hace! ¡Puede que los mejores jugadores ganen! El trabajo que se presenta en el monitor cambió. Eso debe significar que el betting cambia cada vez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, alos! ¡Esta es la asesina de Skift! ¡Vamos! Los además son diferentes! Espero que tu predicción sea correcta esta vez. Si ella se trampa, nosotros la hacemos mejor. ¡Hacen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a usar, Sully! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Vamos! 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 ¡Persona! ¡Metatron! ¡Vamos! 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 ¡Persona! ¡Mi mistake! ¡Vamos! 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 ¡Persona! ¡Persona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Perdón, vamos a grabar el tránsito. ¿Makoto? No creo que es malo traer la luz a los malos que no pueden ser jurados por la ley. Eso es todo lo que los fantasmas están tratando de hacer también. Pero estas investigaciones agresivas, la verdad para tu propio ganas personales? Por favor, tienes que pensar en las emociones que tuviste cuando te querías ser un asesor. Pensé en tu justicia, chico. Mi justicia. Puedes recordar cómo era. Cómo... Yo... Nijima-san. Ella es como mi padre. ¿Qué les ha cambiado así? Hmm... Incluso que sus propias deseos eran la causa, suficientemente a estos pensamientos distorsionados es extraño. ¿Hay otro motivo que no se conocen? Nos encontramos. ¿Qué les ha cambiado? La investigación ahora será capaz de proceder. Las desgracia en ti también serán levantadas. Este negocio que hicimos fue una gran experiencia para mí. ¿Qué les ha cambiado? Que yo, un detección, actuaría junto con los fantasmas de los fantasmas. No, por supuesto. Esto será el final de nuestra trabajando juntos. Esa fue parte de nuestra promesa. ¿No te has olvidado, ¿no? ¿Qué? No tenemos que quedarnos aquí más. ¿Estás bien? Estoy. ¿Eh? Llenos enemigos. ¿Cuándo hicieron...? Están agotando fuera. ¿De verdad? ¿Qué diablos está pasando? Mira esos números. Esto no parece bien. Nos derrotamos al reglador de palacio y incluso la cazón. Pero las sombras todavía no son. No tiene sentido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay más que vienen? Esto será peligroso si no hacemos algo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles necesitan que ir? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuántas personas en blanco suitos casi están allí? ¿Qué es lo que tenemos? Un equipo tan grande estaría descubierto de pronto. Nosotros lo mejoramos para nuestro escape. Aunque... Podemos tener que alguien para actuar como decoy. No, eso es demasiado peligroso. joker are you planning on distracting them by yourself let him do it queen he's quiet once his mind's made up he's not going to take no for an answer i'm sure you ain't gonna die it's you we're talking about here please don't do anything reckless okay i'll never forgive you if you don't make it back we still haven't fulfilled our deal remember even more are coming this truly is a painfully reluctant party it seems we have best hurry we'll see you later y regresamos al inicio del juego uh there's someone here hey look there he's here moving immediately good now get running this is our only chance stay calm you can get away now we'll retrieve the briefcase on our what was that don't worry about us just concentrate on getting away and here we are friends in the beginning of the game just now we know who they are now we know who they are now we know who they are and then now we'll see you with the same conversations in the chapter 1 but i have to say showing yourself above that crowd earlier was an excellent nice work is always joker i bet skull would pull it off that this happens because you have no sense for aesthetics well maybe it's a very fast but they say nobody's wondering how you know how you know how you can it's like running out of there and then run out of there okay the enemy focuses on him looks like the rest of us can go away everyone remember where we're meeting us no worries i can guide you all they're here the truck is here stop right there you won't get away exactly the same thing the same thing i just want to say we have our people take them down joker you have progressed well through your recollections last spring you awaken to this furious power now use that power and defeat the enemies before you comparing power levels no threat get him joker persona metatron metatron odys oh oh no no okay our same up 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 your fate will soon be determined recall everything remember the bonds you have forged with your friends if you are fated to continue past this point but we shall surely meet again Ok, salga antes de que su equipo se llegue aquí Bien, los han derrotado con desesperación ¿Más de ellos? Cuidado ¡Joker, detrás de ti! ¡Va a través de esa puerta! Esta es la cuarta vez que juego a esto Y no me canso No, de hecho más No problemas online We're going to head I can't confirm the intrudable vision No, de hecho más ¿Qué? No, de hecho más ¡Suscríbete al canal! Creo que ya saben qué va a pasar acá, ¿no? No puedo tomar tanto tanto. ¿Huh? ¡Joker! Esa lección extraña de antes está cerrada en ti también! ¡Hasta la vista! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso termina hoy. ¡Hacemos esto, senpai! Es mi turno de venir a tu ayuda, senpai. Bueno, sí, qué hermosa presentación. Entonces no te voy a impedir. Desde que no soy un miembro de los FANTOM THIEVES, no tengo posibilidad de interferir. Ok. Pero no olvides la promesa que hicimos. Ok? ¡Joker, tienes que salir de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ¡vamos! O sea, me encanta su intensidad, pero en serio es demasiado intensa. ¡No está solo! ¡Cállalos y maté a todos! ¡Vamos! ¿Algo mal? El descanso debería estar en adelante. Estás ahí. Eso es así. Después de esa descanso, la pared del fondo está completamente cerrada. ¡Hey! ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos allá! ¡No hay manera de correr! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Como se acordarán, esta es la portada de... El... Episodio 1. Y pues no les voy a volver a poner la misma portada. Dejo les pongo la portada de Zai y ese es... Es como que lo más justo porque es el jefe. O la jefa. ¿El enemigo está aquí? ¿Qué pasa? Estas luces... ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Un embudo? ¡Joker! ¿Puedes hacerlo? ¡Joker! ¡Oh, no! ¡Capture él! ¡Vamos! 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 ¡No es supeclar! ¿No esperías encontrar algún niño? Tienes a tu compañero que agradecer por esto Tú fuiste vendido Y listo amigos, vamos a dejarlo aquí 34 minutos está bien El siguiente punto que me voy a dejar salvar Va a ser dentro de muchísimo tiempo Entonces mejor Aquí lo dejamos Media hora como me hubiera gustado Que fueran casi todos los videos Cosas que no se han logrado Pero listo Batalla con salida terminada Les expliqué lo que se les tenía que explicar Muchas dudas y muchas cosas Que les van a volar la cabeza Se vienen en los siguientes O en el siguiente video O en los siguientes dos videos Entonces a disfrutar de lo que se viene Y ojalá dejen comentarios De lo que está pasando Gracias y hasta la próxima Bye bye